Alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles 5 de febrero del 2020 se ha suscitado una aparatosa volcadura en la carretera Dolores que conduce a la altura de la comunidad El Pueblito, donde un vehículo que transportaba material se ha ido al fondo de un barranco al perder el control en una peligrosa curva. Voy a pedir a mi compañero Joel que se encuentra detrás de la cámara que haga un acercamiento para que usted pueda ver la magnitud del marcanso automovilístico que se ha registrado durante este día en esta peligrosa carretera y que por fortuna no ha dejado pérdidas humanas en lugar de los hechos que se han informado que los tribulantes a bordo de este vehículo sin estrado ya fueron valorados por paramedicos de la Cruz Roja. Pues bueno, descartando una lesión de riesgo y pues de alguna manera pues descartando que se han llevado a un centro médico ya que sus lesiones que no fueron de gravedad pues bueno no lo ameritaban. Les comento que en estos momentos pues bueno personal de la empresa ya se encuentra laborando para sacar el material pues bueno aquel material que todavía se encuentra pues bueno sacando el material del fondo del barranco para aquel material que aún se encuentra en óptimas condiciones para pues bueno llevárselo. Hay una gran pérdida económica en este accidente automovilístico que como nuevamente le comento pues bueno no ha dejado pérdidas humanas ni lesionados de consideración. El accidente se ha presentado alrededor de las 5 de la tarde, poco antes de las 5 de la tarde, en una peligrosa curva donde voy a mencionar que hace algunos meses en este mismo lugar también se presentó una volcadura aunque no de estas dimensiones pero bueno los protagonistas fueron un hombre y una mujer que viajaban en un vehículo march de Dolores y se convocionó a León Guanajuato. Bueno, por último, sobre esta curva que pues bueno también por suerte solamente dejó como un saldo grandes daños materiales y pues estas personas no resultaron lesionadas así que pues bueno aquí la recomendación es que todos los automovilistas conduzcan con precaución al momento de circular por esta concupida carretera ya que pues bueno a la altura de esta carretera como le comentaba la concupida carretera pues frecuentemente se presentan accidentes automovilísticos este día solamente el saldo son pruebas materiales pero pues en otras ocasiones la historia es solo y es mejor que conduzca con precaución, tranquilo y así evitar pues algún percance porque usted o la vida de algún familiar o sea querido pues se pierda en ese momento. Para el sistema de noticias de TV Independencia con imágenes de Joel Hernández informó Regina Luna.